La Municipalidad Provincial de Guaura hoy hizo entrega de 3.160 nuevos soles a los alumnos de la Academia Municipal de Ajedrez para que viajen a Colombia y nos representen en el 26º Campeonato Panamericano Juvenil. Bueno, sí, efectivamente es un esfuerzo que hace la Municipalidad para apoyar a dos talentos de la Escuela Municipal de Ajedrez que en primer lugar campeonaron también acá en un campeonato ya nacional en Arequipa y en esa oportunidad obviamente van a un evento internacional a Cali, Colombia y como es evidente pues obviamente ese tipo de campeonatos requiere bastante recurso porque se requería para cada uno de los jóvenes o de los niños, inclusive más o menos mil dólares por participante y la Municipalidad ha aportado parte de lo que significa la necesidad de cubrir los gastos para este viaje importante. Lo importante es que hay que seguir para adelante y hay que seguir apoyando este tipo de talentos y esperemos que efectivamente como estamos bastante seguros y convencidos que vamos a tener en todo caso en los próximos días resultados bastante interesantes y favorables. Por su parte, el maestro Carlos Barreto Carreño agradeció a la Comuna Provincial por incentivar las prácticas del deporte ciencia y permitir que los niños demuestren el alto nivel competitivo en este importante campeonato del continente americano. Un día muy especial a horas de partir a Cali, Colombia, nuestro alcalde don Humberto Barba Mitrani y el doctor Juan Valencia Rincón se pusieron la camiseta de Huacho y del Perú y es la única institución gubernamental que está apoyando al gran campeonato panamericano que se realizará a partir del día 27. Realmente el aporte de 3.160 soles que equivalen a 1.000 dólares cubren el 50% del gasto de cada niño que es Gabriel Echegaray de 10 años y Carlos Aila Rosa de 11 años y agradecemos este noble gesto de la municipalidad provincial que va a permitir que los niños luzcan la bandera de Huacho en este gran evento donde va a participar Canadá, Estados Unidos, Cuba. Van a participar los más importantes países de Sudamérica como Brasil, Argentina. Los niños Gabriel Echegaray de 10 años y Carlos Aila Rosa de 11 años viajarán hacia la ciudad de Cali para competir con más de 750 ajedrecistas de 23 países del continente americano. Estoy muy emocionado de tener una nueva experiencia en Cali, Colombia como el año pasado la tuve en el Sudamericano de Uruguay. Le doy gracias al alcalde por abrir las escuelas para salir más talentos así, entrenar cada día con todo y dejar en alto al Perú y a la municipalidad de Huacho. Me siento emocionado por tener una experiencia en Colombia. No, es la segunda vez que voy al extranjero. El año pasado fui a México para un torneo panamericano de ajedrez. Le agradezco al alcalde por el apoyo que nos está dando para ir a Cali, Colombia. Gracias.